Dice Oli que don Pedro come más que una solitaria en la barriga. Yo creo que sí. Y no se deja caer ni por nada. Y yo dándole de comer. Debería de cobrar. Vendo la comida. ¿Lo va a poner en los taxis a don Pedro ya? Ya lo va a meter este año en los taxis. Una de esas... Te vas a enchilar ahí. Qué bárbaro. Yo no sabía que este chile estaba tan sabroso. Pues claro. Yo no quería comer porque te iba a preguntar de qué aceite le pones. Pues aceite de oliva. Yo uso puro aceite de oliva. Solamente cuando guiso tacos tostadas y eso guiso con aceite de maíz. ¿Cómo la ven? Un taquito de queso y una Coca-Cola. Va a estar como... Ay, de veras, y con los garbanzos, ¿verdad? Sí. Nomás le faltan los guamúchiles. Para que te vayas como así, como ese cohete a la luna. Doña Rosa, dígale a don Pedro que se moche con algo en la tragazón. No se mocha con nada. Si ustedes bien han visto. ¿Cómo se llama esta sopa? De garbanzos. ¿Sí? Ajá. Pues de veras, tiene otro nombre más bonito porque está bien buena. Pues así es. Sopa de patulencias me voy a llamar. Sopa de patulencias. Sopa de patulencias. De pedorencia. Dereza. Como anoche, anoche Rosy hizo unos frijoles chili beans, así que no tienen carne, con frijoles, con este chorizo de soya. Y estaban bien ricos. Le dije, ni sabe lo que te va a pasar con la soya y el frijol. Dijo, no me diga, no voy a dormir. Para echarse tanta pluma, pues porque todo esto causa mucho gas. ¿Pero qué se preocupa que no va a dormir si eso se sale solo cuando está dormido? Hay una gran diferencia cuando te tiras uno y se te cae uno. Ah. Si se te salen, se te cayó mañana. ¿Los calzones o qué? Por eso dicen que... ¿Cuerpo dormido? Unes, unes y como... No, ¿cuerpo dormido? No, este perdido no. Ah, ¿no tienen dueño? Sí. No. Unes de... De... Unes de noche, ¿no? No. Dice que, dice Janet que si ya nos compró el iPhone mañana. ¿Qué nos va a andar comprando, hombre? Sí. Pero yo te aseguro que no pasa este año sin que no me dé dinero. Vamos a ver. Pero a ver si no le aplica la de dando y dando. Dando y dando, no. Y va a ser sin dar. ¿No le tiraron a Ginaldo? ¿Qué a Ginaldo? Ni me invitaron a la cena. No me invitaron a la cena. De la compañía. Y fueron a comer al Tokio. No le invitaron de veras, ¿verdad? No. Al Tokio yo soy la que mantiene esa compañía. No soy trabajadora, soy la mera mera que empecé. Pues no, no trabajo allí, pero sí salen los cheques de ahí para acá y de aquí para allá. ¿Por qué no preguntas a ver quién hizo la lista? Ya. A lo mejor la hizo Rosy. Entonces, pero no importa, al cabo es que yo puedo pagarme siéndola a ir a comer al Tokio Fibachi. Ya hemos ido, ¿ya? No, no hay problema. Ni aguinaldo, ni cena, ni comida, ni desayuno. Ni regalo. Ni regalo. Pura monda. Pura monda. Nada no dieron. Nada no dieron. ¿Qué rifaron a ver? No. ¿Qué rifaron, Eduardo? Unas tarjetas, una de 100, una de 50, que todo se ganó Juan, creo, su familia. Yo me gané una, yo me gané una. Y Juan se ganó, Brenda se ganó dos. Ajá. Fíjate. Y su hijo, ¿cómo se llama Juan? Y Brenda no debería de haber ido porque Brenda no trabaja allí. Pero es mi nuera, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero va a ver que para la otra semana, don Pedro se va a ver bien buena onda y va a llegar con dos aires. ¿Para el Día del Amor y la Amistad? Para el Día del Amor y la Amistad. Ah, conste. Sí, chucha. Sí, así le dijo a Leti, sí, chucha. Y tus calzonzotes. Oh, ¿Leti se llama la mujer? La güerita. Y la Lupita también fue, dijo, no, dijo, que no tiene, está jugando de 30 centavos. Le dijo, va, ni la sentada. Le dije, yo no me siento a jugar por 30 centavos, mejor me voy para la casa. Ya. ¿Qué te ganas con que te duela la santadera de tanto estar sentado ahí por 30 centavos, 30 centavos? Y te va a salir, y te va a salir, ganas dos dólares, tres dólares. Eh. Y aunque ganes, estés jugando de poquito, te dan alcohol gratis, se puede estar pidiendo a los... No, no dan alcohol. ¿No? No, ahí lo venden, en Las Vegas sí. Pero ahí en nosotros... En Las Vegas te dan tragos aquí. En los otros lugares no. Pero sí. Te dan café o agua y tú así. Ya lo demás, lo que quieras, los más tragos que quieras, los venden. Sí. Pero mira. Pero estabas, estabas hasta el día siguiente jugando, ¿cómo con 30 centavos iba a jugar? Toda la noche, todo el día, toda la noche. Bueno, me vieron en esa maquinita yo creo porque iba pasando yo y me quedé parado viendo así. Y un amigo, ¡sas! Que veo que cae. Toda la pantalla de esos, de unas figuritas, toda la pantalla. Dije yo, a ver cuánto le va a dar. Dos mil ochenta y cuatro dólares con ochenta y cuatro centavos. Dos mil ochenta y cuatro, ochenta y cuatro. ¿Y cuánto estaba jugando? Noventa centavos. Ah. Fíjate, eso es increíble. O sea, de noventa centavos el tiro. Sí. ¿Y cuánto habrá llevado ya jugando ahí? Oh, no, no, no. Cuando ganas así, muchas veces... Para contestarte la pregunta. Una vez estabas jugando de los toros, esta que está ahí, hay una grandota así que pasas en frente de la cantina. Hay una de los toros grandotota, de apeni. Y enfrente hay otra línea de máquinas, así como donde estabas sentada tú jugando. Así, una línea así. Y llegó, llegó un viejito. Y le metió cinco dólares a la máquina. ¿A la grandota? No, no, no. No, la grandota no da porque son de apeni. Ah. Le metió cinco dólares, paz, y caen cinco, cinco y cinco. Los tres cincos cayeron. Diez mil dólares. Pero seguramente porque alguien ya le había metido dinero antes. Oh, eso sí. Hay muchos orientales que son... ¿Cómo se llaman? Que andan cachando las máquinas. Sí, que andan cachando. Y hay unos que se quedan viéndote en una máquina y ven que estás gastando mucho dinero. Y la miran y cuentan y cuentan y cuentan los chats que vas metiendo. ¿Y cuánto dinero estás jugando? Y cuando la deja, cuando la deja uno... La deja caliente. La deja caliente y viene otro y le avienta y le saca... Viene y le avienta, ponle hasta 50 centavos y le saca el mayor. Ayer me invitaba una muchacha ahí, pero... Que estaba en 15 mil la máquina. ¿A cuál máquina? La máquina donde yo estaba. Yo le saqué 13 mil 500 nomás a una. Pues yo puedo ir con cinco dólares y salirme con 10 mil. No, porque si no te das y no tienes suerte. Y luego anda ahí don Pedro Rivera y no te va a prestar. Ni creas que se va a dejar caer. Dijo, sí, chucha. Sí, dije, ándele. Es que el problema de usted, doña Más, es que le pidió. ¿Y qué querías que le...? Tenía que decir matanga, dijo la changa. Arrebata. Arrebata. Y luego que iba a decir, ¿me vas a pagar con cuerpo matic? Y luego es, no. No, entonces no hay.